Canal 6 TV Con cuadros de tablas rítmicas, alumnos del preescolar Jaime Torres Bodet agradecieron la construcción de su aula regional que fue inaugurada este lunes por las autoridades de Ixtapaluca. Con un costo de 450 mil pesos, el nuevo salón ayudará a los pequeños del Jardín de Niños ubicado en San Francisco, Acuautla, a recibir sus clases en mejores condiciones. Que uno de los aspectos que se ha preponderado en estos dos trienios es la educación. Nuestra educación es un eje principal, es un eje de los más importantes y que este proyecto que encabeza hoy nuestro presidente municipal está enfocado principalmente a la educación. Y que este Jardín de Niños Jaime Torres Bodet fue uno de los beneficiados afortunadamente con techumbre escolar y el día de hoy con la construcción de esta aula regional. La comunidad estudiantil conformada por 135 alumnos de este preescolar, además del personal del plantel, reconocieron los apoyos para esta escuela que cuenta con 16 años desde su fundación y que en anteriores administraciones no habían sido atendidas sus peticiones. Estamos emocionados por la construcción de una aula debido a que es de mucha utilidad para nuestros alumnos. Quiero mencionar también que este beneficio es importante para nuestra comunidad escolar porque nos permite crear más infraestructura para que los padres y las familias se acerquen a ver los trabajos realizados. Así ya no están en un solo salón dos grupos, como antes, en dos salones se tenían que formar dos grupos. Entonces pues sí, el beneficio es ese, que es mejor tener otro salón que estar dos grupos. Estar más que nada los niños estar amontonados. Maestros y autoridades municipales coincidieron que parte de una buena preparación para los alumnos es el entusiasmo de los profesores por enseñar con mejor calidad educativa en una infraestructura adecuada. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.